¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, algo es algo. ¡Oh! Estoy segura de que tu amigo echara de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. ¡Eli, eso no es para niños! ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? ¡Suelta eso! ¡Cállate un momento! Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vista! Gracias.